Estamos en el barco, ya zarpamos, estamos viendo la fiesta aquí, ya hemos zarpado. ¿Cómo andas vos? Muy bien, gracias. Fabriz, unas palabras para Venezuela, ok, unas palabras para Venezuela. Estamos muy contentos de que tengáis a Belén aquí, la tratamos muy bien, ¿eh? Sí, se nota, se nota. El próximo San Juan vamos a quejar muchos muñequitos, de todo tipo. Belén, te queremos, te queremos mucho. Belén para nosotros es una burbujita de champaño. Y ustedes son una delicia del Sena. Que se está moviendo. Esto se mueve. Estoy filmando, estoy filmando. Por favor, s'il vous plait. Estoy filmando, ¿no? No, 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 no. Esto se mueve también fuera de extremo. Muy bien, ¡ leisureOL y eficaz! ¡Muuh! ¡Uuuh! 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 ¡Bisú! ¡No pasa nada! ¡Bisú! 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 ¡En español! ¡Estamos muy contentos! ¡Bisú! 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 ¡Bisú!